Buenas noches amable auditorio que se conecta, pues antes que nada muchísimas gracias por permitirnos una vez más iniciar esta temporada de Viernes de Terror. Se encuentra conmigo mi estimado amigo Jaime y José Luis de las plataformas Aliadas. También está Ivette que nos va a platicar el día de hoy pues todo lo acontecido y lo que está por acontecer. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los amigos que pues iniciamos una nueva temporada en este año 2021, Viernes Paranormal. Viernes Paranormal y pues tenemos en esta alianza que tenemos esas tres plataformas al buen y conocido José Luis Castro. ¿Qué tal José Luis? Muy buenas noches. ¿Qué tal mi Jaime? ¿Qué tal Drake? Buenas noches. Pues efectivamente ya nos encontramos con esta nueva temporada de Viernes Paranormal. Vamos a comenzar a ingresar a lo que es este corralón. En esta zona pues prácticamente semidesértica que pues ustedes perfectamente conocen ya estos rumbos. Sí, nos acompaña también mi asistente Ivette. Ivette, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida nuevamente en esta temporada que pues iniciamos con mucha, muchísima gente que estaba esperando muy ansioso este viernes. Ahora le vamos a llamar Viernes Paranormal. Viernes Paranormal. Chanchanchanchanchanchan. Pues queremos este primero que nada para que nos vayamos de lleno a lo que es ya el evento. Pues agradecerle a los amigos de Grúas que nos dieron la oportunidad de transmitir desde el corralón. De Grúas Garbo es un agradecimiento especial. En las redes plataformas agradecemos esta facilidad que nos brindan. los amigos de grúas Garbo pues al final vamos a dejar ahí su nombre por cualquier cosa que se le ofrezca a usted pues con mucho gusto ahí vamos a vamos a a sugerir que pues está el servicio de grúas para donde se quede usted puede usted de alguna manera solicitar el apoyo y ya ahí lo ayudarán y pues en esta ocasión este Jaime venimos un poquito más equipados que la vez anterior pues ponemos en pantalla tenemos el equipo que adquirimos es un equipo sensor de campos este electromagnéticos que son los que nos van a indicar y nos va a ayudar este Ivet para ir detectando para ir sensando queremos aclarar que no es como muchos manejan un detector de fantasmas no es un detector que se utiliza en este caso para detectar este campos magnéticos y pues tenemos el equipo de medición que lo pueden checar ahí de temperatura estamos a recuerden que las veces que hemos transmitido pues estábamos a cierta temperatura y fue bajando la temperatura pues empezamos pues damos silencio y damos inicio a esa actividad paranormal muy buenas noches empezamos este es uno de los corralones donde pues existen muchos vehículos accidentados que nos han registrado pues decesos lamentablemente consultamos en la localidad de Madero para las personas que preguntan más adelante vamos a enviar saludos aquí hay unas unidades este José Luis amigos que nos están viendo estamos haciendo la transmisión de manera simultánea a través de las tres plataformas alarma informativa Tehuacán Teconechalco Noticias y Panorama Noticias en este Viernes Paranormal aquí en este lugar en una en la vez pasada pues nos comentaban que la mayoría de los carros que están aquí pues han muerto varias varias personas y pues es lo que por eso volvimos a regresar ya que había habido algunas manifestaciones en la vez pasada que pues de alguna manera estuvimos ya presentes voy a quitarme el cubrebocas para que puedan escuchar bien este pues cabe señalar que nomás estamos los compañeros para que puedan escuchar bien ya ahí estamos sin cubrebocas pues compañero Drake todos cubrebocas pues este es uno de los de los corralones donde más vehículos se tienen guardados por ser un un este corralón federal y podemos pues empezar a enfocar vehículos donde pues los percances fueron macabros podemos ver ya por ejemplo este Jaime voy a comentar algo José Luis este amigos que nos ven esta pipa fue la que desafortunadamente tuvo el trágico accidente en la entrada a Santiago Medoatlán cubrimos ahí el reporte y desafortunadamente el joven que de alguna manera impactó esta pipa pues murió así como está la pipa así le llevábamos en ese momento le llevábamos la información donde desafortunadamente algunos días después fallece el joven que fue que se impactó en esta en esta pipa de color azul que tenemos al fondo de la pantalla ok vemos acá a la a la a la derecha nos mencionan del vehículo nos hacen un comentario descuido del camión rojo pues podemos ver ahí la la leyenda de uno de los camioneros que venía conduciendo ese primero Dios volveré podemos ver el vehículo totalmente destruido y la cabina intacta la parte de la cabina intacta oigan chicos al principio de la transmisión estábamos a 26 grados pero está justamente aquí caminamos unos metros bajo a 25 este que nos comentas José Luis es este bueno estás en alianza con nosotros con estas plataformas que nos comentas de todo esto pues efectivamente estamos en uno de los lugares pues prácticamente se le puede llamar pesados por la situación de que muchas de las personas quienes pudieron haber fallecido a bordo de estos vehículos fueron accidentes trágicos y pues bien bien sabemos todos que este tipo de personas se dice que sus almas quedan penando dentro de las unidades o quedan penando dentro de los lugares en donde se accidentaron y pues como usted puede observar estamos prácticamente ante esta imagen de este vehículo de la marca Chevrolet el cual se ve prácticamente que fue un accidente trágico una volcadura ya mencionabas hace unos momentos Jaime en cuestión a la pipa y así como la pipa muchos vehículos de los cuales se encuentran en este corralón que pudieron haber fallecido muchas personas de manera trágica ha habido lugares en la ocasión pasada que venimos fíjate que se pudo percibir el cambio de temperatura de manera momentánea y se empezaron a escuchar ruidos ¿cómo sientes el ambiente José Luis en esta primera ocasión que vienes con nosotros? pues es el clima bastante frío el ruido de los carros al pasar cerca de la autopista es bastante pues más ¿cómo te puedo decir? atemoriza el estar en este tipo de lugares se siente un ambiente muy pesado y pues efectivamente lo que mencionamos en los momentos estamos en un lugar en donde puede haber bastantes almas en pena después de haberse accidentado trágicamente vamos a hacer un acercamiento y vamos a a manejar el sensor de espectros este es únicamente prendes tu pantalla y lo pasas frente a lo que viene siendo los vehículos a ver, a ver, pasalo compañera este ¿es ahí la? aquí ¿eres la indicada? la indicada va ahí, ahí nada más afrente en la cabina donde creas que aquí cabe mencionar compañero que normalmente la gente queda apegada a un vehículo de manera espiritual ya lo hemos manejado ¿pueden enfocar acá? a ver si se ve demasiado cótrico ahí ¿cómo quedó el conductor? pues ahí podemos ver la bolsa que estalló sangre pues saludo chicos estábamos a 25 ya estamos a 23 y nada más caminamos ¿qué? 2 metros 2 metros pues agradecimiento recalcamos a través de las 3 plataformas de manera simultánea transmitiendo en vivo desde el corralón gracias a Grúas Garbo pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder venir nuevamente queremos agradecerle que pues esta oportunidad que nos da de regresar nuevamente para llevarle esa transmisión en vivo para llevar esa transmisión en vivo pues desde el corralón aquí en la inspectoría de Francisco I. Madero que pertenece a Tepanco de López bueno el lugar es muy extenso no es así es hay muchos autos vamos a acercarnos a la transmisión otro equipo para proteccionar el audio de esta transmisión de Día de los Panamá nos dedicamos en la calle Francisco I. Madero en donde se encuentran por la ley federal vamos a les vamos a pedir por favor a la gente que se comentara a nuestra transmisión acercarnos a la transmisión a nuestra página vamos a la transmisión como como sientes como que ha cambiado el ambiente está más frío está más frío en esta parte se siente más frío y está más pesado está más pesado queremos enviar un saludo a todas las personas que muy amablemente nos dan la oportunidad de ver esta transmisión en vivo en un momento vamos a leer ahora sí sus comentarios en un momentito vamos a leer los comentarios mientras estamos llevándole las imágenes y ojalá nos puedan reportar desde donde nos están viendo nuevamente iniciando esta nueva temporada de viernes paranormal antes era viernes de terror ahora es viernes paranormal que con mucho gusto lo hacemos para usted pues aquí podemos ver vehículos colisionados vemos ahí vemos ahí vemos ahí una sabero de la volkswagen tiene toda la parte frontal destruida y vemos una ahí podemos ver hasta el fondo pues está una de las unidades pues más antiguas que tienen acá ya muchísimos años parece que esa fue quemada esa fue incendiada por el fuego nos mencionaban que fue en la autopista si digo hasta ahorita los sensores no nos han indicado pues ninguna nada más el cambio de temperatura únicamente la temperatura pues sigue sigue descendiendo pues sí este compañero José Luis pues es es algo ya hace unos momentos les comentaba los de mi plataforma cambiamos de equipo de transmisión ya que nos mencionaban algunas fallas en el audio espero que nos puedan comentar a través de alarma si ya se escucha un poquito mejor efectivamente pues vamos a repetirle a la gente estamos en la comunidad de Francisco y Madero en lo que es el corredor así es la localidad de Francisco y Madero ahí estamos ok pues este estos tipos de vehículos en los momentos son situaciones en las cuales sufrieron percances bastante fuertes y pues pueden estar como dicen muchas personas las almas aún en las unidades y estamos tratando de de ver si si nos marca algo hacemos una pequeña pausa acá para enviar saludos y no nos ganen los saludos porque si no empezamos Jaime pues a ver dice este bueno para los de Panorama Noticias dice yo pensé que iba usted a vender por piezas bueno ya salen los chascarrillos Amalia Ramos saludos desde Santiago Meavatlán Agüera Solís buenas noches saludos gracias por vernos a Gabriel Cruz saludos desde San Gabriel Chilac a Pablito Espinosa saludos Pablito desde La Magonita Oaxaca saludos a Carmen Martínez saludos desde Cuernavaca Morelos gracias por estar viendo a Saori Guerra saludos saludos gracias Ana Galvez Carrera saludos subele el volumen que no se oye mucho bueno ya me quité el cubrebocas Arturo compadre saludos a Dante Guerrero saludos a Rosy Rosmi Valencia a Brian Martínez a Riguito Valerio Rodolfo Sandoval y bueno más adelante vamos a ampliar los saludos a todas las personas que nos están viendo compañero Drake saludos para tenemos 200 mil saludos pero quiero empezar por Ingrid Morales muy buenas noches un saludo muchas gracias por seguirnos Bernardo Alejandro dice hey buenas noches ya se les extrañaba pues nosotros también extrañábamos esto de de la aventura saludos desde La Sarabia en Tehuacán muchísimas gracias Paco Merino buenas noches mi estimado Greg desde compartidos de la página pues muchísimas gracias Paco un saludo para la radio Rubén Rivera Mendoza donde están pibe estamos en Francisco y Madero en el Corralón Federal está Majo Morales un aplauso muchas gracias saludos para Nicolás de la Cruz Bernardo Alejandro que destruido el camión rojo sí impactante Rubén Rivera no te quites el fantasma porque no te quites el fantasma porque te va a pegar el COVID no pues gracias a Dios no estamos que no Paco saludos Bernardo Alejandro preguntaba de la de la pipa que si fueron los dos chavos que murieron por alcance no 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 fue uno fue uno fue un chavo fue el pasado no recuerdo la fecha pero fue apenas a ok Alexis Robles dice un saludo para mis hijos Terry y Mimo muy buenas noches dice por qué no visitan el rincón encantado nos dice Edgar claro que sí mándenos la ubicación la invitación y haremos todo lo posible Paco dice donde está mi novia Ivette bueno ya empezaron los salidos por aquí ya está a ver Alejandro se van a doblar cuál es el el grande ok pues a ver compañero este y continuamos a ver compañero saludos para tu plataforma pues si a toda la gente que está conectada en Alarma Informativa Tehuacán saludos ya nos menciona aquí a Susana López ya se escucha bien está por ahí también Marisol Pioquinto saludos están trabajando están de descanso saludos a todos los amigos de la Felicidad Tehuacán así es saludos aquí está pero aquí está Firulais que es el que el que anda aquí resguardándonos resguardándonos aquí un saludo para Magdiel Hernández Magdiel muchas gracias por darnos Ismael Rosario son siguen llegando los saludos sí pues continuamos con el recorrido podemos ver de este lado a nuestra derecha ok nos están comentando aquí los amigos que nos vienen resguardando de verdad muchísimas gracias a Groas Garbo y a su personal que de alguna manera nos está resguardando en este momento nos señalan de varios que hubo varios de estos aquí precisamente en este en este camión que tenemos en pantalla este Torton este Torton que tenemos en pantalla fueron dos dos personas fallecidas es lo que nos comentan pero vea vea la magnitud del golpe vamos a guardar un poquito de silencio vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos captar algo ustedes que nos están viendo desde las tres plataformas que estamos transmitiendo de manera simultánea vamos a guardar un poquito de silencio y vamos a ver que podemos captar se siente muy muy tenso acá como pueden observar el vehículo pues al parecer colisionó en la parte izquierda con un vehículo de gran magnitud ahí está el golpe nos menciona el amigo que cuida aquí el velador que dos personas murieron en este vehículo nos comentan que choca con el muro de contención y el choca con el muro de contención y pues desgraciadamente fallecen dos personas vamos a girar la cámara vamos a girar las cámaras y vea este vehículo vea este vehículo como como quedó pues que nos comentas José Luis vamos a apreciar que fue un accidente bastante fuerte y también podemos ver prácticamente también pues el daño afectado en esta unidad dudo yo que haya quedado alguna persona pues fíjate que nos comentan que quedó lesionado quedó vivo fíjate imagínense la magnitud del impacto y que prácticamente le hicieron un sándwich sándwich una cámara de tres unidades y vean prácticamente como el espacio de la cabina quedó prácticamente reducido el motor completamente caído a ver giramos para ese lado para hacer otra toma de otro ángulo aquí de donde quedó el conductor por acá si hubiera viajado alguien más poner increíble compañero pues aquí mucho tuvo que ver también la tecnología son vehículos diseñados para absorber un impacto son vehículos compactos pero aquí puedes aplicarla de cuando te toca te toca cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas de verdad impresionante que haya salido con vida el amigo el conductor prácticamente queda el hueco donde iba y se enconcha uno por inercia en posición fetal y es lo que de alguna manera pues hace que te aferres al espacio al volante si vemos no prácticamente no 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 tocó el toldo si más que nada el toldo como queda y aquí afortunadamente no fallece el conductor es lo que nos refieren no fallece a pesar de aparatoso aparatoso como queda el vehículo bueno pues continuamos nuestro recorrido nos dice que vamos de guía al velador ahorita nos va a contar unas historias de lo que le ha tocado vivir y pues recuerden que también vamos a tener el programa donde vamos a tener este la participación de usted que usted es quien nos va a contar sus historias relatos efectivamente hubo un golpe se escuchó un golpe del otro lado hay algún otro compañero por allá si vamos a dar la vuelta de este lado recuerden que en la ocasión pasada bueno para los que no pues tuvieron la oportunidad de ver esas transmisiones en la ocasión pasada pues nos decían que todo este lado todos los vehículos de este lado este compañero Drake este José Luis pues era de personas de personas que habían fallecido en su mayoría todos estos vehículos que usted ve en pantalla pues todos todos de alguna manera habían fallecido nos mencionan que hay algunos vehículos que recientemente fueron traídos al corralón por accidentes de días pasados en la parte de enfrente de nosotros algunos vehículos que se accidentaron recientemente en la parte de enfrente de nosotros ahí vamos a Charlie Vásquez ya está monitoreando la plataforma Miguel Castañón Miguel Carmen González y la gente que nos sigue a través de Alarma Informativa Tehuacán pues saludos a todos que de manera simultánea estamos llevando esa transmisión para que pues nuevamente comparta comparta esa transmisión a través de las tres plataformas que le estamos llevando en ese momento a través de Alarma Informativa Tehuacán Tecamechalco Noticias y Panorama Noticias como siempre lo hemos hecho en este viernes paranormal desde el corralón de Madero gracias a este vehículo nada más vean la puerta impresionante impresionante completamente desplazada se refieren que pues este este conductor salió con algunas lesiones se salvó se salvó se salvó a pesar del aparatoso casi se acaba del costado del costado se acaba está totalmente destruido nos dice Paco quiero ir a cuidar y ver bueno lo que nos lo que nos cuentan que es de un de un elemento policíaco que dice que iba saliendo de la base y se impactó esta camioneta ahí si hubo decesos un chavo de 17 años la camioneta esa es lo fueron estos dos la que tenemos acá pues esa es la la que impacta a la unidad esta unidad que tenemos y pierde la vida un joven de Paco de 17 años pues también esa situación es importante comentarla porque lamentablemente a veces confiamos el volante en manos de jóvenes en manos de personas quienes pues son inexpertos en situaciones de poder manejar o poder controlar una unidad a exceso de velocidad y lamentablemente pues fallece un joven de 17 años en esta unidad que impacta el vehículo asunto que estábamos enfocando hace unos momentos saludos a todas las personas que se acaban de enlazar saludos a Notipico y saludos a todas las personas de las tres plataformas que de manera simultánea estamos haciendo la transmisión en vivo para usted esperemos le agrade y esperemos que comparte que nos siga cada viernes como siempre en punto de las 11 de la noche en ese viernes paranormal como vas con tu sensor de temperatura pues mira hace no terminamos mucho estamos a 21 mira acá estaba 20 aquí 21 empezamos a 26 si ha disminuido está disminuyendo la temperatura y el sensor no nos ha no ha marcado nada no ha marcado nada o primero una vez para que se prenda la pantalla no no ha marcado nada pues impresionante impresionante esto es definitivamente esto que estamos un menor de edad al volante pues es un no tiene la experiencia no tiene la las vivencias y sobre todo la pericia y no sabe cómo actuar ante un hecho de tránsito de esta norma si así es pues la velocidad el pues el el circular en carretera a veces se hace muy fácil pero es una gran responsabilidad ahora aquí tenemos este bocho y todavía es metal del del que es duro y pues miren todavía como le montó encima o pues parece que parece que se impactó en la parte trasera de un vehículo pesado ¿no? ¿este? ¿qué pasó? ese se impactó con algún vehículo ¿no? se ve como alcance ¿no? bueno parece que fue como como alcance porque si se parece que se fue a meter abajo de la forma en la que se encuentra el impacto en la parte frontal pareciera que fue por alcance con un camión pesado prácticamente quedó pues de la forma en la parte trasera de un trailer de un torto bueno pues vamos a seguir el recorrido ojalá pueda compartir las transmisiones de las tres plataformas que de más simultánea estamos transmitiendo en vivo saludos a los típicos que ya está conectado en la alarma también creo que tiene ahí como tres o cuatro celulares en la mano hay otra unidad ¿cuál es la roja? ¿cuál es? bueno nos están comentando de otra unidad o de otras unidades más que nada que de alguna manera estuvieron involucradas en accidentes y pues trágicos decesos la de carrocería ok pues a ver vamos a a este avanzar con cuidado compañeros ya bajó 20 bajó tenemos que ir con cuidado debido a que puede haber por aquí algún algún animal sí si vamos a poder avanzando no pues miren este compañeros como queda prácticamente desecha desecha aquí no no pudo haber sobrevivido el conductor sí prácticamente lo que nos dicen que fallece fallece la persona que conductor de esta unidad este que nos comentas compañero este José Luis pues es lo que nos comentan esos que quedan este corralón que es un vehículo que tiene un acento bastante fuerte y entre manos nos acercamos a lo que es la parte frontal vemos este vehículo completamente compactado de lo que es la cabina la cabina aunque la carrocería no se ve tan dañada la parte de la cabina sí se ve completamente destrozada en su totalidad en su totalidad efectivamente y vemos que algo llama a los perros al interior de esta unidad sí estamos viendo que se están acercando ahí esos vamos de este lado ¿cómo vamos en temperatura? pasamos y decidimos que estábamos a 20 a 20 y ahorita acaba de subir 21 y pues el sensor está activo no hemos tenido manifestación paranormal pues hasta ahorita se ve tranquilo ¿cómo sientes el ambiente este Dray? pues estoy introduciendo totalmente un poquito de frío pero tranquilo no hemos escuchado ninguna manifestación la vez pasada pues escuchamos escuchamos ruidos algunos tejidos pero igual tenemos que estar considerando la hora porque son 11 y medio todavía no empieza a estar interesante pero ese día venimos a la misma hora ¿no compañero? sí ya subió estamos a 22 ¿cambió? sí está variando pero poco ¿no? está variando poco cada vez que nos acercamos a un vehículo en el cual hubo un accidente trágico hubo la venta de la vida a las personas el termómetro ambiental baja de 1 a 2 grados de temperatura y donde estamos al aire libre lejos de paredes la temperatura sigue es lo que está pasando en estos momentos en lo que es Francisco cuando nos encontramos en este momento vamos a tratar de captar alguna psicofonía en lo que avanzamos el siguiente tramo para allá es de este lado es de este lado ¿no? ok nos dice el el vigilante que tenemos la vuelta ok ¿de qué lado? ¿por dónde? por dónde salimos por donde entramos y vamos a otro lugar a otra área donde hay más autos a otra sección de este lugar bueno vamos avanzando vamos a entrar a otra área donde no pasamos la vez pasada donde nos están haciendo la indicación vamos a entrar pues mientras saludos este compañero José Luis si pues toda la gente está conectada en vivo déjame checar y monitorear los comentarios es Eduardo Yáñez Mariela Ramos Sandra Belino Mandeo Gil Dano Guerrero Juan Carlos Cruz Vidal Diana Marroquín Ismael Jiménez Yus Andy Bonilla Miguelitos Aragón Ramírez Jaime Rojas Hernández que se encuentra conectado con nuestra transmisión de Alarma Informativa Tehuacán compartan las tres transmisiones de Alarma Informativa Tehuacán Camachalco Noticias y Panorama Noticias que se encuentra nos encontramos en este viernes paranormal compañero nos vemos a Ana Pérez que nos manda saludos Notipico ya sacó otro teléfono oye hay que asociarnos con él se ve que tiene muchos teléfonos si no es que bueno que buenos saludos a Notipico desde Tecamachalco desde Alarma Informativa y desde Panorama Noticias saludos que eran las cuatro de la mañana y que salió porque tiene que estar vigilando y vio como pasa una sombra por acá y de ahí se empezó a sentir una se logra percibir lo que nos comentan amigos amigas que nos ven a través de las tres plataformas de que pues en un recorrido que hace la persona encargada de vigilar aquí este lugar pues se percata de una sombra que pasa aquí lo reciente y pues o lo prácticamente hace que se sienta hace que se sienta mal pues esta persona que de alguna manera pues trabaja aquí y este en un recorrido menciona que como a las cuatro de la mañana es cuando vio una sombra ve una sombra que los perros salieron pero pues ya no se vio nada hubiera sido otra persona por los perros se hubieran atacado hubieran ladrado ¿no? pues dentro de los saludos nos dice Ana Pérez hola Ana muy buenas noches la imponente 105.5 de tu FM saludos amigos muy buenas noches desde Tecama Chalco Puebla bueno un saludo Jiménez José nos manda saludos a ver si no se pierden los estereos de los autos no pues ya no tienen nada dice Ian Rodríguez saludos que se conecta nuevamente bienvenido estamos en una nueva temporada nos dice Magriel Hernández una caguamita pues si pero ahorita que termine como dijera un queridísimo amigo me panté dice Carlos Carlitos en Alarma Informativa saludos ya los estamos viendo y aquí dice Jaime Rodríguez Hernández envíten dice ok en la próxima en la próxima invitamos en la próxima en la próxima lo invitamos apuntando avanzamos por acá compañero ya dejamos sola a Ivete adelante bueno vamos a pasar a otra área yo voy a sonar ese auto no pues escuchamos más y a la izquierda no fue ese auto este para allá ok bueno estamos en otra en otra área este compañero aquí está un poquito más abierta todo este este espacio hay más espacio pero si también tenemos vehículos no en su mayoría como nos comentan las personas encargadas de vigilar esta área pues que si han escuchado cosas no o si han escuchado no escuché como se autosona como se le hubieran golpeado así si si por eso les dije por qué me dejaron sola porque él estaba ahí conmigo íbamos caminando y se escuchó como si hubieran golpeado el auto algo así como si se hubiera botado pero se escuchó fuerte si, si, si se logró escuchar ya nos andan espantando bueno estamos en otra en otra área compañero este es el área de lo que vienen siendo los remolques y los remolques ahí podemos ver los vehículos pesados es lo que nos comentaban de las unidades que de alguna manera las utilizaban como huachicol como huachicol es la que está aquí a un lado ahora ya estamos a 19 grados si ha bajado si ha bajado nos da miedo dice pero le subimos más el volumen al celis ya le quitamos ya le quitamos las notificaciones para que no se asusten porque luego nos reclamaban que se asustaban por no quitar las notificaciones que lo escuchen con audífonos ayuda mejor con audífonos de gamer pues es la la unidad que en la ocasión en la ocasión pasada este compañero Drake pues nos comentaban ¿no? de este que pues era utilizada para eh huachicol para huachicol y cosas así ¿no? las unidades que se encuentran aquí esta precisamente la que tenemos aquí en pantalla ¿no? y de las otras unidades que están al fondo nos dice Fernando Jaret saludos para Jaret y Dere que no se han dormido porque los están bien estos niños traviesos no quieren dormir no se quieren dormir saludos mis niños saludos y saludos a Pablo que nos está viendo comparte que le den like por favor saludos este a Poblito pues compañero este serviz que nos que caminemos y que damos toda la vuelta que dice que luego se ven cosas en los espejitos a toda esta orilla ¿qué te parece si bajamos un poco la intensidad de la lámpara? arreglos quedamos en silencio a ver bajas agárrala no 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 agárrala nos dice Bernardo estamos bien metidos y de pronto la notificación nos puse flinca sí pero ya le ya le bajamos vamos a bajar la queda un poco más tenue nos dice Maifel Nabor saludos desde Palmarito saludos a todos muchísimas gracias vamos a vamos a propongo hacer un pequeño recorrido en la zona derecha para regresarnos al acceso y podemos a ver si captamos algo de psicofonía no hemos escuchado vamos a guardar silencio los equipos no han detectado nada más que los cambios de temperatura estamos a 19 grados ya descendió ok vamos a guardar silencio vamos a ver que podemos captar vamos a avanzar para regresar nos puse vamos a bajar y nos puse nos puse y nos puse ¿Qué pasa? No registraron nada los equipos y esta es la sección donde están los vehículos huachicoleros, en su mayoría camionetas aseguradas por las autoridades. ¿Has sentido algo José Luis? No, hasta el momento continuamos avanzando en lo que es esta zona de los vehículos huachicoleros, como dice Drake, vamos a continuar recorriendo parte de estos lugares para ver si logramos escuchar o escuchar algo. Pues si no, hay que empezar a que vaya avanzando la hora, ¿no? Sí, yo creo que sí. Aquí andan los cachorros, las mascotas. Aquí andan los cachorros, las mascotas. Aquí andan los cachorros. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Aquí andan los cachorros. Cuidado ahí. Aquí andan los cachorros. Vamos a retomar de este lado. Que este, pues nos comenta José Luis que su equipo viene fallando. ¿Viene fallando tu equipo? Sí, de momento presenta fallas en el volumen. De repente la pila se baja demasiado rápido. Hemos hecho otras transmisiones y dura lo que es la capacidad de la pila más tiempo y estamos cambiando de equipo para poder retomar la transmisión a través de la plataforma de alarma. Cabe señalar que pues es la primera ocasión que hacemos en alarma informativa algo similar. La vez pasada por situaciones de recorrido fuimos a parar a lo que es el Panteón Santa Alejandra y entramos a un Panteón. Es prácticamente la segunda ocasión que se realiza una transmisión de este tipo en alarma informativa. ¿Eso en dónde, cuando hiciste el recorrido, dónde se encuentra el Panteón? Yo creo lo que es la zona del Monumento de Identidad de Llante Huacán y de repente un seguidor encargado del Panteón Santa Alejandra en la Junta Auxiliar de San Nicolás nos hacía la invitación, vénganse al Panteón. Acá los vemos. Entramos al Panteón de Santa Cecilia que todavía no estaba bardeado y después fuimos al Panteón Santa Alejandra en donde pues sí se escucharon algunos pequeños ruidillos por ahí. Nos dice Noah Rosas. Es cuestión de paciencia. Y nos lanza un reto élfego William. ¿Qué te ha retado? ¿Qué te dice? A ver dónde está. No, no fue. No fue. A ver, aquí está. Noah Rosas. Dice, ahí va un reto para Ivette. Dice, choquen dos piedras entre sí, eso invoca a las brujas. Ay, pues si quieren dos piedras. Tres veces, dice. Tres veces. Tres veces, dos rocas. ¿Dos rocas? Nos dice Rubén Rivera Mendoza, saquen las chaves. Esos después. Sí, es después que terminemos. Bueno, van a buscar las piedras y las van a chocar. ¿Dónde las piedras fueron? Me imagino que sean de Barranca, ¿no? Me imagino. O son piedras nada más. A ver que nos diga. A ver si nos ratifica, ¿qué tipo de piedras? ¿Qué tipo de piedras? A ver si nos contesta. ¿Quién te dice ese comentario? Eh, nos hacen Noah Rosas. Ajá. Eso provoca a la duda. Piedras, piedras, piedras. Piedras. Ya está. ¿Entonces cuántas veces? A ver. Tres veces. No, pero eso no es. ¿Son piedras? Sí, esa piedra no es bueno. Bueno, a ver, pégale. Dice que tres veces. A ver, pégale. A ver, vamos a ver qué pasa. No, esa no es piedra. A ver. Así, así de. Tres veces. ¿O lo hago otra vez con otra piedra? ¿Qué, dónde va a llegar? Pues yo creo que... ¿Puedes permiso? Ya hizo el reto que estás marcando a mí. Y este, Noah. Así te dijo. Así es, sí. Dice que piedras más grandes. Apélame, ahorita buscamos. No, pues ahorita buscamos, entonces. Dice, van a provocar fuego, dice este, no típico. Sí, se va a incendiar de verdad aquí este. Saludos, no típico. Vamos a hacerlo en un lado donde no haya hierba. ¿Es así? Ahí está. A ver, aquí está. Ah, sí, a ver. Pero falta la otra. Guardamos silencio, guardamos. A ver, guardamos silencio. A ver, dale. A ver. Dale. Vamos a ver qué pasa. A ver, vamos, vamos. Como un ratillo de ratón, ¿no? A ver, vamos a hacer. Dice apaguen todo. Ok, voy a apagar mi lápiz. Haz de nuevo este, y ve. De nuevo, pero todo apagado. Ya está todo. Guarden silencio. A ver, va. Otra vez. Pues no. No. No encontramos. Bueno, vamos a avanzar. Voy a prenderla. Salimos de este lado. Sí, por acá. No, vamos por allá. No, vamos por allá. De este lado. Ok. Salimos de este lado. Sí, de este lado hay más carros. ¿Por acá? Sí, ahí está un camino. Ajá. Ok. Ahí hay más carros quemados. Chocados. Ok. Hace años se quedaban carros ahí. No, no sé, no es mucho, como cinco o seis años. ¿Tú has escuchado alguna vez algo, algo así que? No. De sobrenaturas. Por así, en la noche, uno solo, sí. Solo, pues, así que uno solo, sí. Viene y viaja los carros. Pero sí, se escucha un aire. Otra vez vamos para allá caminando. Aquí porque venimos, digo, al menos... Sí, varias veces, pues. Pero sí, me imagino que... Solo ya hay otra cosa. Por ejemplo, este pasaje, o sea, para las personas que ven ahí en casita, este pasaje está tenebroso, ¿eh? No, y si viste... Bajó la temperatura. Sí, la temperatura. Con frío. Y aquí se... Mantén el sensor adelante. ¿Cómo estás sintiendo, José Luis? Sí, el cambio de temperatura se sintió, ¿eh? La temperatura, pues, es drástico, se siente en este... ¿Cuánto tienes? ¿Al momento en el tratado? 21. ¿Y se siente más frío, eh? Pero sí, 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 cambió, ¿eh? Cambió totalmente, cambió totalmente. Como que se siente más acá de este lado. Sí, pegó el aire. Sí. Bueno, ahorita, terminando la transmisión, pues vamos a ir con las chéveses, con el señor Rubén Rivera y con un cigarrito para el aire. Sí, exactamente. Para el aire. Sí. A ver, dice aquí, en la alarma informativa, dice Luna Acevedo. Ajá. Dice, digan, si hay alguna identidad aquí con nosotros, que se manifieste y toquen las piedras tres veces. Ay, no. Ah, ok. Sí, sí, es parte de... Sí. Sí, sí, sí. Es un ritual de invocación. Sí, pero también... ¿Es como las piedras? Se les tiene que pedir que sea sumisa y obediente. Sí, porque sí. Quiero que nos diga, pues si necesita ayuda. Oye, oye, sí. ¿Se viste? Sí, 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 sí. A ver, a ver, ya te vinieron a ver, este, ¿a quién le hablabas? A ver, piedras. Es que eso es real. O sea, solicitas, solicitas o haces la invocación y sí, ¿eh? Sí, este, sí logras... Oye, pero se vio... Se vio algo. El perro. Pero sí se vio algo, ¿eh? No, sí, se vio el aire. No, no, aquí, aquí al frente. No, pero sientan el aire. Al frente. El aire. Sí, aquí la temperatura está... Cambia, ¿no? Ajá. No, a ver, Chicago, ¿no? Me puse aquí el chinito. ¿Cómo va a ser el...? No, sigue igual, o sea... Sigue igual. Oye, pero cambia, cambió mucho. El aire, allá atrás estaba más tranquilo. Sí. Hasta la próxima me puse el chinito, la verdad. Sí. Allá atrás estaba más tranquilo, la señora del aire. Es que también hablar o ya, este... Invocar. Invocar ya también es otro... Ya son palabras mayores, ¿no? Es usurpar de cierta manera, afectar algún espacio, no es respetar... Alterar, ¿no? Sí, exactamente. Con todo respeto, estamos tratando de transmitir, de llevarles a ustedes lo que se vive al interior de un corralón, pero, sobre todo, tratando de respetar las almas que puedan encontrarse en este lugar, que aún se puedan encontrar en este lugar o en algunos vehículos. Sí, yo pienso que venimos de manera respetuosa a este lugar también, no venimos ni a retar ni a provocar a nadie. Ni a profanar ningún lugar. Exactamente. Venimos tranquilos, venimos respetando el lugar. ¿Usted es esta otra zona de vehículos, de achicolero? Está accidentados, accidentados, todo tipo, carro abandonado. Así, pero ya lo que agarre, son los vehículos que se recuperan. Nos dice, no, que pueden utilizar el audio de un bebé. Sí, sí, pero ya también... Es mucho la situación. Sí, es. No, ya. Es como ya estar profanando los espacios. Pero vamos a la vida con alguien. El perrito estaba allá, ¿no? Sí, acá se... Bueno, si ahorita no... Es el perrito, ¿no? ¿Estás acompañando de este lado? Sí, es cirulante. Me venía acompañando. Sí, es el perro. Sí, sí, es cirulante. Sí, porque se oye. Ah, sí, sí es. Sí, está el perro allá. Algo lo llama. No, no, no se acercan. No. Siempre están allá en la piscina. ¿Cuántos perros tienen aquí? No, siempre es. Tres. Aquí se siente más, ¿no? Más frío, ¿no? Sí, más aire. Sí. Más fuerte el lugar. Saludos a Raúl Martínez, que se acaba de enlazar. Ojalá la compartas, este, mi buen Raúl. Ahí en los... en los diferentes grupos que tienes. Estamos los tres compañeros. ¿Y yo qué? Y mi asistente. Ah. Y ves, aquí está también. Saludos. Saludos. Aquí bajó la temperatura. ¿Cómo van tus dos sensores? ¿Cómo va? Ah, cuando dimos la vuelta, subió a 22. Bueno, ahí sigue. Pero se ha mantenido ahí, si te das cuenta. No, pero donde estábamos dando la vuelta... Se siente más frío allá, pero no aumentó la temperatura. ¿Alguna sensación, compañero José Luis, alguna sensación o algo? No, no, no. Pues lejos de los cambios de temperatura pues no hemos escuchado nada extraño. Es bueno también. No, no venimos buscando, encontrarnos algo. Venimos mostrando prácticamente lo que son estos espacios. Hacemos una parada estacionaria acá y mandamos saludos y en lo que seguimos con tu comentario. Sí, efectivamente, como les comentaba, pues lejos de los cambios de temperatura pues no se siente alguna otra situación. No hemos escuchado algún ruido extraño. Afortunadamente, no hemos escuchado nada. Algunos pequeños ruidos que se escuchan de repente son los cambios que nos están acompañando y sobre todo nuestras pisadas porque hay bastante hierba en lo que es la zona. ¿Verdad? Ok. Nos dice Cris Sánchez. Ustedes lo que son son unos chavales. Eso nada es cierto. Pues Cris Sánchez, con todo gusto, el día que nos quieras acompañar. No le vas a salir corriendo. Fernando Jaret dice saludos para Cochi que no se quiere dormir. Ay, ese Cochi. No, Rosas, exacto. ¿Usar el sonido de un bebé? Pues no, ya dijimos que no. Este, ¿espero que estén protegidos? Claro que sí, ya hemos platicado esto infinidad de veces. Así es. Dice, ¿a dónde vamos a caer por las chelas para que vayamos porque yo igual tengo miedo? Dice Bernardo Alejandro. Inbox. Este, Inbox. Inbox, por favor. Nos dice, el perro debería de ayudarlos. Donde ladren mucho tiene que haber algo. Pues sí, pero está muy tranquilo. Sí, no. A los coches baleados o fuertemente accidentados. Sí, es lo que estamos pasando. Al extauro hay mis hijos. Tony Morales nos manda un enlace, no sabemos de qué sea. En los coches balaseados. Donde es, saludo, relax, comora. Estamos en Madero, en el corralón de federal, de accidentes federales. Bueno, pues saludos a Lupita Valderas, a Raúl Martínez, a Atz Nescollul, a Pablo Espinosa otra vez, a Irma de los Santos, a Noti Pico, a George Valderas, a Riguito Valerio nuevamente, a Mabelita Sanz, a Maricarmen González. Saludos a Maricarmen González. Ahorita nos van a llevar a una familia tan nuevo, varias veces. A ver si nos indican. Y saludo a todos que muy amablemente nos están viendo a través de las tres plataformas que de alguna manera estamos en alianza. a las tres plataformas que gracias a usted somos lo que somos y que muy amablemente nos da la oportunidad de entrar hasta a su hogar, nos da la oportunidad de entrar en ese en ese momento de pandemia que aún no ha terminado, pero pues tratamos de llevarle lo mejor y más que nada en este viernes paranormal a través de las tres plataformas en alianza permanente, Alarma Informativa Tehuacán, Tecamachalco Noticias y Panorama Noticias Tehuacán. Y gracias, de verdad muy, muchas gracias a Gruas Garbo que nos permite entrar a este a este correo. Dice nuevamente Luna Feredo invoquen a los espíritus y hablen un poquito más fuerte, dice. No, pues vamos hablando fuerte, más ya no podemos, ¿no? Pásale compañero. Pásale, pásale. Invoquen a los espíritus. Aquí a la gente que está en Alarma Informativa aquí en pantalla está nuestro compañero Jaime, al frente viene nuestro compañero Drake Hernández de Tecamachalco Noticias, aquí Jaime de Panorama y a la gente de Alarma Informativa Tehuacán. Es el buen José Luis que en esta ocasión nos acompaña y que será a partir de todos los viernes de manera puntual estaremos transmitiendo en vivo a partir de las 11 de la noche. Ahora sí puntual. Sí, ahora sí puntual. Ahora sí puntual, ¿eh? Nos están llevando hacia un vehículo baleado como lo mencionaban en esos momentos en las transmisiones que nos acercáramos a un vehículo baleado. Vamos a tratar de aproximarnos a un vehículo que nos van a identificar como baleado y refieren que hubo algunos de esos de esta unidad. Dice, saludos a Juan Carlos Pérez Rivera, dice saludos a Drake y a José Luis que no llegaron a la reunión hoy. A ver, ¿dónde se fueron? José Luis. Es que estamos acá por eso no llegamos. ¿Y por qué no invitan? ¿Cuál es la unidad, compañera? Para ti. Que se vaya al frente. Ok, bueno, aquí también viene a la compañera, mi asistente Ivette Ávila que nos acompaña en este momento. Bueno, pues aquí. A ver, ¿qué nos comentas, compañera? Bueno, me estaba comentando el cuidador que aquí tiene varios impactos. Bueno, tiene el impacto de bala ahí arriba en el parabrisas y que iba con su familia. Obviamente el conductor sí fue asesinado. y ya está ahí. ¿Te voy a acercarme? Sí, adelante, adelante, compañero. Pues, va a ser una toma más cercana. ahí tiene el impacto si está usted viendo. ¿El conductor murió? Sí, el conductor murió. unidad a balazos aquí pueden verlo. la evidencia. Bueno, pues, ese es lo que nos refieren. Aquí hay otra unidad. El compañero que está aquí es nuestro compañero José Luis de Alarma Informativa de Huacán que en esta ocasión está con nosotros. ¿Qué nos comentas, compañero José Luis? Pues, se va a pasar un tranquilo la gente en esta zona. No sé qué hayan marcado ahí los sensores. No, a suerte nada. No han marcado nada. Ya nos acercamos a un vehículo un impacto de bala. También la que estaban enfocando esa fue igual aquí en la carretera 150 ahí al lado de Plasteza o contesionó con otro auto y pues igual falleció. Ah, en la que está aquí la que acabamos de pasar. la que enfocamos. La 5 van color. Ahí está Nissan. Nos acercamos, compañeros. Sí, pues sí, prácticamente está. Nos dicen que sí hubo un deceso. Quedó deshecha prácticamente. ¿Uno? ¿Uno? ¿Allá al lado del copiloto? Uno, en el lado del copiloto falleció. ¿En mi pera? Pues sí, ¿quieren buscarlo? Sí, está bastante dañado lo que es el área del copiloto y refieren que aquí prácticamente murió prensada la persona. ¿De aquel lado? Del lado del copiloto. Ahí murió pues así queda esta unidad después de un aparatoso accidente pues fallece. Siguen los pajaritos cantar ¿de qué lado este falle? ¿Dónde? ¿De qué lado? A ver, sí, a ver, a ver, a ver, guardamos. ¿Guardamos silencio? A ver, guardamos silencio por favor. Ah, ese es un petirrojo. Son aves que salen a este campo. Esos andan en la noche los petirrojos. Bueno, los conocen por diferentes nombres petirrojo, topochilillo y otros nombres. Son pajarillos este que salen, vuelan a esta hora vuelan y andan cantando. Los regulars me imagino que sí los has visto. Son rojos, rojos. Sí, sí, sí. Las aves grises de repente nada más el pecho rojo. Ajá, ajá, sí, así es. Nos dice el señor Rubén Rivera, fueron a tomar temperaturas o a veces hay cosas para... No, pero la temperatura consiste en eso, ¿no? Se monitorea. Sí, así es, la temperatura se consiste en eso. Jaime Sánchez, un saludo para Lupita Sánchez y Patti Villegas, su esposa, un saludo. Pues ya contéstale al compañero Juan Carlos Pérez Rivera, dice que no verga la reunión hoy. ¿Qué le contestas, compañero Drake? Dice, esos son ustedes, chavales, llévenme, son unos mentirosos. ¿Cuándo hemos mentido en las cuestiones? ¿Alguna vez? Si tienen planeado realizar este tipo de transmisiones, compren lámparas de luz azul. De hecho, encargamos lámparas azules y lámparas infrarrojas para poder apagar las luces y viajar con el infrarrojo, pero no ha llegado al pedido. Sí, pero ya que llegue ya las estaremos utilizando, pero sí ya está contemplado todo eso. Así es. Ahí está. Y ve, dice Rubén Rivera, que si veniste a checar temperaturas, vamos a buscar sus dedos paranormales. Ellos me faltaron solita por estar enseñándoles, pero estamos a 20 grados. No sean mentirosos, dense una vuelta por... 21, mira. Por el Molino Viejo. Eso está interesante. Nos hablan de Tepes... Tlacol... Tepescol... ¿Qué? A ver, a ver. Es en Tecamachalco, Tecamachalco, pero está bien. Tecamachalco. El... Este... Tecamachalco Viejo y la comunidad que se llama Tepes... Tepescol... Ahorita lo... lo buscamos porque está por acá, a ver. Ajá. Dice Trassi C. Medina. Saludos desde Perú, dice. Ah, no, saludos a todos los amigos de Perú, del Perú. Del Perú. Del Perú, de... Dice, buenas noches. ¿Qué dice? Se antoja una cobaya asada. Los amigos de Perú sí saben qué es. Ah, bueno, yo no sé. ¡Yo no sé! No, pues nosotros no sabemos. ¿Qué es eso, este, compañero? Porque no... Lo que acá en México conocemos como Cuyos o Conejillos de Indias. Ajá. Allá, allá son son comestibles. Acá también, pues, pero muy pocas personas lo saben cocinar y preparar por Cuyos. Gracias. Ciudad Ica, Perú. Desde... Dice, saludos desde la ciudad Ica, Perú. No, pues muchas gracias y saludos a todos. Ojalá compartan esta transmisión. Hablando de Perú, saludos también a un amigo músico incandino. Estuvo una temporada aquí en la región de Tehuacán. Y a mi amigo Lorza también, músico. Sí, sí, sí. Ahí va. No, sí, él sí, el tecladista, ¿no? El tecladista. Sí, el tecladista ese que bailaba bonito. ¿Y el que canta? Y se vayan a un cerro. Ahí se encontrarán algo paranormal, dice otra vez. Luna, se vedo. Nosotros en lo particular ya fuimos al cerro de la Calavera que hasta nos balasearon. Nos balasearon. Nos balasearon. Ahí es lo que nos comentaban. Nos balasearon, ¿eh? Ahí, ¿eh? Nos tiraron plomados, ¿eh? Gracias a los elementos. Gracias a seguridad pública que intervino porque sí, de verdad, íbamos resguardados en ese momento como ahorita lo estamos haciendo. Lo están haciendo. ¿Cuántas veces nos dispararon? ¿Como tres, cuatro veces? Cuatro veces. Cuatro veces nos dispararon. Al principio de la transmisión de alarma decían hace momentos que vayamos al puente Calapa un día de estos. Eso es lo que nos están diciendo y dicen desde cuándo, ¿no? El detalle es la señal. Si hay señal, con gusto vamos. Y pues también, aprovechando que estamos en un pequeño break, se une con nosotros nuestro queridísimo amigo Fabián de Noti Teoti y vamos a empezar a tener cobertura que ya la tenemos desde Teotitlán hasta Tehuacán. Entonces seguimos agrandando a esta asociación. Ampliándonos, ampliándonos, ¿no? Así es. Vamos a llegar a todos los rincones del estado de Puebla y poco a poquito ir abarcando. Y con corresponsales también porque van a estar transmitiendo en vivo desde diferentes puntos abarcando todo, ¿no? Y pues ya el nombre ya se los daremos a conocer más adelante. Este compañero de Fuerza Informativa Estatal estará funcionando próximamente. Sí, estamos ahí afinando algunos detalles con lo del nombre, pero ya está a la vuelta de la esquina. Bonito, bonito el nombre, por favor. Están a la vuelta de la esquina y crean lo que van a ser cosas extraordinarias, sobre todo la noticia como usted se la merece, real. Y transmitiendo en vivo desde diferentes puntos, como tú lo has dicho, José Luis, debido a la alianza que tenemos, próximamente Noti-Tioti, pues está... Sí, pero fue por ahí. Sí, pero fue por ahí. ¿Se escuchó bien? Bueno, también hay que tener todo porque aquí faltan muchos. Sí, sí, se escuchó como tipo lechuza. Bueno, me comentan que sí hay muchas lechuzas por acá. No, fue por acá, como por donde está la caja de esa. Por ahí se escuchó. Saludos para Huispolotla, para Santiago Alcoseca, a Ceref. No, la verdad aquí los chicos están resguardando porque aquí por lo general aquí asaltan mucho. Yo que soy originaria de acá, por lo general aquí cada semana asaltan. Intentan asaltar. Dice María Guadalupe, ¿hablen más fuerte o se espantan los fantasmas? Se espantan. Pues sí, pues ese es un avance de lo que tenemos preparado para usted a través de esta alianza que tenemos. Noti-Tioti estará pues bueno, de hecho está fusionado ya con nosotros y estaremos ampliando la información para darle cobertura a nivel estado, no nada más aquí en Tehuacán o información local, vamos a dar información del estado, pues estamos considerados como medios estatales, no como medios locales. Y también vamos a meter nota nacional, nota internacional. Sí, también, también. Y también vamos a hacer este noticiero mundial como otros que andan diciendo por ahí. Bueno, hay algunos que dicen que son internacionales, ¿no? Luego te pagan, que diga, luego te pegan, que diga. ¿Quién sea? 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 Pues bueno, amigos. Seguimos con los saludos. Jared ya se está durmiendo, dice, ya vi que los espantan, dice a De Tauros, qué es lo que pasa con este carro y nos dice Cris Sánchez, qué porquería, no pasa nada, payasos todos. Pues muchas gracias, Cris, bendiciones para ti. Espero que se esté divirtiendo. Sí, pues por eso está viendo, está viendo las plataformas, ¿no? Continuamos con el recorrido. Pues ya vamos a... Hoy no tenemos manifestación. No, 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 prácticamente no, 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 no hay, no hay manifestaciones. Tratamos el, el, el objetivo para las personas que por primera vez nos ven, el objetivo es tratar de documentar algo, respetando el lugar y no retando a nadie, como siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos dicho, venimos respetando el lugar, venimos respetando el área, tratamos de documentar algo que, vamos a decir, de manera natural se pueda pues aparecer o captar, ese es el motivo, pero no venimos a retar a nadie, no venimos, sobre todo venimos a comprobar porque venimos a los lugares por invitación de terceros quienes nos dicen, ¿sabes qué? Deberían de venir a este lugar, aquí espantan, aquí se aparecen ciertas cosas, escuchan ruidos y es por eso que nosotros venimos a comprobar, no venimos a engañar a la gente ni a decirles, ay, ya se nos espantaron y ponemos a gritar y a llorar y a hacer drama, nosotros venimos a corroborar lo que la gente dice de estos lugares y pues afortunadamente o desafortunadamente para la gente que esperaba ver algo en este lugar, no hemos escuchado nada, no se nos ha parecido nada y continuamos en este viernes paranormal con alarma con alarma informativa, panorama noticias y tecamachal con noticias. Sí, hay uno que otro y es muy respetable la opinión, aunque muchos en lugar de comentar algo agreden, pero bueno, les pedimos exactamente, claro. nos dice Luis González, vayan al puente del cocodrilo después de las 3 de la mañana, pero uno solo, ¿dónde es el puente del cocodrilo? Y también uno solo, que ven aquí uno solo y va a ver que se va a encontrar una cosita. Pero, ¿hay un puente? ¿Dónde es el puente del cocodrilo? Pues no sé, a ver si te refieren ahí en dónde. Sí, si nos comentan en dónde. El puente Calapa, créanme que vamos a tratar de checarlo, de lo contrario vamos a tratar de grabar un programa y presentárselos también a ustedes para que no dejemos pendiente lo que es el puente Calapa. Sí, ya nos han comentado desde siempre. Este, nos dicen lo típico, dice, tienen miedo de que les dé COVID a los fantasmas, por eso no se manifiestan, no salen de su casa en un chascarrillo del amigo de Noti Pico. Pero ellos se resguardan, no como otras personas. Pues sí, amigos, amigas, pues, ese es el motivo y pues, cada viernes... Nos dice Bernardo Alejandro, hoy no hubo actividad paranormal, pero la vez pasada que fueron, ¿se acuerdan que hubo ruidos y sombras? Sí, es cierto, es muy cierto. Había una camioneta que le tomamos una imagen y salió ahí este, una... El rostro, salió el rostro, ¿te acuerdas? Y tenía plasmación. Así es. Pues bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar para ya, este, estamos a minutos ya de cerrar la transmisión, de terminar esa transmisión. De verdad que sí, se pasó el tiempo, fue muy ameno el estar interactuando con usted a través de esas plataformas en esta alianza que tenemos y adelantándole que pues nos ampliamos, nos ampliamos ya a nivel estado, a nivel estado, no a nivel local, a nivel estado, eh, funcionándose con nosotros, Notitioti, saludos, a ver si le manda saludos al compañero. Fabián Notitioti, nuestro corresponsal en la zona y representante del medio informativo en esa área, ¿no? Notitioti. Sí, en esa área. Ya próximamente estaremos llevándole transmisiones desde la ciudad de Puebla y desde otro punto donde pues eso es lo que le queremos avanzar en este momento aprovechando la audiencia que tenemos. De verdad, muchísimas gracias por estar viendo esa transmisión. Estamos de manera, transmitiendo de manera simultánea y pues muchísimas gracias a Grúas Garbo que nos da la oportunidad o que nos dio la oportunidad de... Nos dice este... nos dice que vayamos a al cerrito de Cristo Rey. Bueno, esa zona es por Tostepec. Sí. Esa zona pues también nos la están manifestando como zona pesada. Sí. Pues seguimos. Sí, dice que todavía hay más alta. Sí. Ya tenemos más recorrido. Tal vez más más abajo en la noche. Ya tenemos el sensor aquí enfrente para que... ¿No te ha marcado nada? No, hasta el momento nada. No, nada. Corrogramos que esté funcionando bien en su momento y sí está trabajando bien. No se... No logra detectar nada. Ok. Esta es otra zona. Es bastante, bastante amplio este corralón. nada más chequenle a este trailer. ¿Cómo quedó? la cabina. ¿Cómo? No, este está impresionante, este... Este... Este vehículo que tenemos al frente está completamente destrozado. Es lo que es la... La cabina. La cabina de un trailer. Y vemos cómo prácticamente se encuentra hecho chicharrón como vulgarmente se dice. Me comentaba a la vez pasado un compañero. Es que ustedes en sus transmisiones no aparece nada. Pues depende de cada quien, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué les vamos a traer aparatos que hagan ruidos y reproduzcan cosas que no? No, que estemos haciendo apariciones falsas, ¿no? No se trata de eso. Ya llegó la banda de pirulais. Ya son los que resguardan... A ver... ¿Este qué, compañero? Bueno, me comentan que se cayó un barranco. Fallejeron tres personas. ¿En esta unidad? En esta unidad. Apenas. No tiene mucho. Es muy reciente. Pues ahí está. La unidad cae al barranco y mueren... mueren tres personas. ¿Y atrás? Dos. Dos personas. y un hospital. No, pues... el vehículo era... camioneta cerrada está totalmente deshecho. Y también aprovechando le recomendamos que, pues, nos sigan a través del canal en YouTube. Las noticias. Las noticias con Jaime González. No, si nos ofrece el likes. Pues esa es la unidad. Es una... Es la camioneta. Es una camioneta tipo van. Que, pues, queda de esa manera después de que... A ver, ¿por qué adentro? A ver, ¿por qué adentro? Luego la otra vez había sangre, ¿no ve? La última vez que entramos al... al... No registra nada. No. No? ¿Ceros? No, ya ves, no. ¿Te golpeaste? Sí, sí. No, pues, impresionante, ¿eh? Impresionante. Todavía hay, este, parte aquí en el toldo de... pues, lo que... De este lado. Se deben de tocar de este lado atrás. Está exactamente destrozada esta unidad. De la parte de afuera vemos que incluso trae una llanta de reforzón. Sí, esa no es su llanta. No es la llanta. Sí, no es su llanta. Sí, sí, sí. Yo creo que la han de ver utilizado de que ya estaba la otra inservible la pusieron para rodarla. Sí, es... A ver, vamos de este lado. La vemos por la parte de atrás. Sí, impresionante. Impresionante. Sí, impresionante cómo está. No sabemos... No sabemos de qué altura haya caído, ¿no? Acá no barra, sí. Y sobre todo, pues, los giros. Los giros que dio, pues, ahí se ve la... La estructura cómo quedó. Sí, así es. Como dijera este... Chague, impresionante. Impresionante, impresionante. Nos dice el amigo Rubén Rivera, pues, si gustan, tengo un pomo. ¿Para el clima o para el susto? Pues, que nos dé la dirección. Es bucana. No, 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 no. No hables de esas cosas, compañero. No hables de esas cosas ahorita. Dice que esta unidad tiene apenas tres meses, que fue justamente el día, la noche del 24, fue cuando ocurrió el accidente. ¿En dónde sucedió? No, no, no. Pero... en la noche de... antes de Navidad. No, nos dice... Este es lo que cayó en el tren de Balzaquillo. No, no, no. La que cayó era una Escape, esta es una Volvo, la otra era verde, esta es negra. Azul. Azul marino, ¿verdad? Azul marino. Bueno, nos dice que podemos salir por este lado. Pues, pues salimos de este lado, en lo que termina su pelea cirulais. Sí, pues aquí ya, ya se dio un agarrón aquí. Nos comentaron que encontró un conejo y le están peleando sus compañeros de guardia el conejo. Sí, aquí también no podemos caminar por el lado. La persona que acabamos de enfocar, mi compañera, mi asistente, Ivette Ávila. Es que me estaban diciendo quién, que quién era. Dice este, Paco BW, que puede venir a abrazarte por si tienes frío. ¿A quién? ¿A J.D.? No, están diciendo a Ivette, a Ivette. A Ivette. Pues, en esta ocasión, pues no hubo manifestaciones, pero, vamos a retomar el tema que hemos comentado, de invitar a alguien del público. Vamos a trabajar durante la semana alguna dinámica, alguna mecánica y, pues, tener una persona que nos acompañe. El reto está para el Puente Calapa. Pues, sí, Puente Calapa. Puente Calapa. Chichín, qué cerraje. Y esperamos que para esa ocasión pues ya esté nuestro aliado Fabián, que conoce perfectamente la zona. Puente Calapa, ¿a qué distancia está de aquí? ¿Cuántos kilómetros? ¿En qué kilometraje está? Son aproximadamente veinte minutos, si no me equivoco es el kilómetro cincuenta y siete. No, no está muy lejos. La pista con Mopala en Oaxaca. Sí, ¿qué pasamos? Ayer cuando se explotó la pipa, ¿no? Cuando fue el... ¡Quietos, ¡Quietos! de fotos. Quietos, ¿quietos, Quietos, Quietos, Quietos. ¿Cómo se dice? Sí, 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 así es. Dice, ¿dónde puedo volver a ver el... en vivo cuando fuimos al cerro? Eh, métete a la sección de videos, amiga, o, a ver, ¿sí? Sí. Fernando, perdón, Fernando, Fernando, métete a la sección de videos y ahí va a aparecer este... pues los videos, nada, les vas dando a avanzar y te va a dar... Ahí aparece todavía como Viernes de Terror. Estaba como Viernes de Terror. Ajá, Viernes de Terror. ¿Cómo, qué minuto nos dispararon? Fue... Sí, fue al inicio, ¿no? Fue en el Cerro de la Calavera. En el Cerro de la Calavera. En el Aguatlán. Así es, sí. Donde, pues, hubo cuatro disparos en nuestra contra. Es donde pasamos. Sí, ya pasamos aquí. Este, pues, bueno, amigos, este, algunos comentarios que quieras leer, compañero. No, en este momento, pues, la gente que nos comentaba del volumen y de que fuéramos a otros puntos de... Decía, este, pasito, perrón, run run, dice, ¿hay monstruos? Pasito, bueno. Así está, así está, ¿eh? Ok. Pues, compañero, Dre, saludos. Pues, yo quiero mandarle un saludo muy, pero muy especial a Cris Sánchez que nos sigue, pues, insultando. Pues, a este, amiguita o amiguito, pues, muchas gracias por seguirnos, gracias a... Gracias por darnos comentar. Por darnos la oportunidad de, pues, de que nos sigas viendo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, no tiene caso, no tiene caso, no tiene caso. Muchas gracias. Pero gracias por vernos, ¿no? Nos está dando audiencia. El que está comentando, nos dice Rubén Rivera que él nos acompaña. Leonard González, pues, que no hagamos caso. Y Luis González, pues, nos invita nuevamente a que vayamos ahí a Cristo Rey, donde está adelante de Toxtepec. Pues, es lo que tenemos. Pues, bueno, amigos, fue un gusto el llevarle esa transmisión en esta nueva temporada que tenemos en esta temporada dos mil veintiuno. Es un gusto que nuestro compañero, que nuestro compañero, este, pues, José Luis, de alguna manera, pues, haya estado con nosotros. De verdad, muchísimas gracias a usted, que muy amablemente nos ve. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Y, pues, va a ser a través todos los viernes, a partir de las once de la noche, de manera puntual, estaremos ahí transmitiendo en vivo para usted, a través de las plataformas de manera simultánea, que es Alarma Informativa Tehuacán, Tecamachalco Noticias y Panorama Noticias Tehuacán. Algo que deseas agregar, José Luis. Pues, a ver, vamos a hacer un pequeño break porque, pues, acaban de escucharse ruidos del otro lado. Ya los amigos. Y, este, vamos a enfocar y pueden ver a personando. Sí, es algo, es algo, ¿por qué? Cuando ellos dicen que cuando los tienen porque han detenido a varias personas por los perros, cuando empiezan a ladrar y a llorar es cuando los tienen atrapados. Veamos que arriba de los carros, este, haciendo un vistazo a lo que es la zona perimetral de este de este predio donde se ubica el corralón. Apareceron, ¿con algo? ¿Escucharon algo? Sí, sí, ve que la semana pasada, sí, semana pasada, más o menos, este, inicios, pues, fue, este, hallado el cuerpo sin vida de una persona a esta altura del puente. Sí, hace, entonces, este, pues, es una zona también pesada, es por ello que también venimos resguardados. No, sí, me comentaban los vigilantes que por lo general se han detenido personas en la entrada, o sea, no a lejos, sino los propios perros han detenido a los sujetos que se ha intentado meter aquí y la verdad está un poco peligroso, no vimos nada en cuestión paranormal, pero peligroso en cuestiones de la delincuencia. Sí, no tienes nada registrado. No, 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 pues, bueno, pues, compañero Drake, pues, yo me despido de ustedes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus domicilios y, pues, de permanecer fieles, leales a esta, plataforma digital a esta alianza de Panorama Noticias, Tecama Chalco Noticias y Alarma Informativa Tehuacán. Muchas gracias. Pues, compañero, gracias a toda la gente que se conectó a las transmisiones simultáneas, les enviamos un cordial saludo, les reiteramos, estamos abiertos a que ustedes nos digan en este lugar, espantan, en este otro lugar, estamos yendo a comprobar si sí o si no, no estamos buscando engañar a la gente ni nada, estamos buscando comprobar lo que la gente nos dice, próximamente estaremos visitando el Puente Calapa, de ver que no hay señal, estaremos grabando un programa para ustedes, sin cortes, para que ustedes puedan observar lo que nosotros vivimos en el Puente Calapa y, sobre todo, estamos abiertos a que nos digan otros lugares y, también, próximamente, estaremos invitando a una persona. gracias Jaime, gracias Dre, gracias Ivette y gracias al equipo de seguridad que nos acompañó en este recorrido. Pues a todos, amigos, muchas gracias, gracias a Grúas Garbo que nos permitió estar dentro de este corralón, de verdad, muchísimas gracias, gracias por, ahora sí, el resguardo que nos están brindando y que siempre nos han brindado, de verdad, muchísimas gracias, saludos a todos, gracias por estar al pendiente, gracias por dejarnos entrar a su casa en esta nueva temporada de Viernes Paranormal, ya no es Viernes de Terror, ahora es Viernes Paranormal. Un saludo a todos a nombre de mi equipo que es de Panorama Noticias y de las plataformas que en este momento nos acompañan, José Luis Adrey de Tecamachal con Noticias y de Alarma Informativa Tehuacán. Compañero. Pues es lo, les agradecemos toda su atención, es todo lo que tenemos que decir esta noche, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Como dice mi amigo, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, que descanse, pásenla bien, hasta el próximo viernes. Gracias compañera. Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están viendo, gracias la verdad por sus bendiciones, porque como nos atacan, también nos mandan muchas bendiciones las personas que estén al pendiente de cada Viernes de Terror, que se conecten, que den like, que compartan y pues ahora vamos a hacer este viernes paranormal, vamos a ver esta nueva temporada que vemos, porque hemos visto muchas cosas las sensaciones han sido diferentes en cada lugar y pues es para ustedes y buenas noches a todos. Pásenla bonito, hasta mañana. Gracias. Continuamos. Hasta la próxima. Ya no se anden pegando, por favor. Gracias. Gracias.